Bueno, pues ahí quedaban esos consejos, vamos a entrar ya en martes y el martes pues le hablamos de nuestro perro de compañía y cómo realmente adiestrarlo y demás y qué es lo mejor para él. Esto que nos nos cuenta, como cada martes, lo popol. Y hoy nos ha montado ahí un mercadillo, o sea Antonio nos ha montado hoy un mercadillo, pero de algo tan importante como es elegir nuestro collar del perro o nuestra correa para poder obligarle a que se comporte en este caso o cómo ordenarle también porque a través de la correa se pueden dar muchas órdenes. Pero bueno, vamos a hablarles de ello porque a lo mejor está diciendo, pues mira, a mí me gusta, yo le pongo a mi perro este collar y a lo mejor el perro, pues la verdad como que no le viene bien. Tú lo verás muy estético, pero para el perro no es cómodo. Muy buenas, Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado otra vez de estar aquí en tu programa. Yo creo que cometemos todo el fallo ese, ¿no? A lo mejor de ver un collar y decir, va, mira qué bonito para mi perro, qué de raza, que no sé qué. Y le voy a poner este collar, ¿no? Y a lo mejor es un cachorro y va incómodo. Nos abrumamos cuando hablo a las tiendas de perros o de animales, de mascotas y vemos tanta variedad y tantos artículos y decimos este o este. Y compramos sin saber realmente el uso que tiene que tener ese collar o esa correa, porque también los perros tienen una fuerza, tienen una dilación, de la raza, de la raza y todo esto. De la edad del perro. ¿Cómo elegimos el collar? Vamos a hablar de eso. Pues vamos, mira, el collar es algo que es necesario, ¿no? Porque el que tenga un perro lógicamente va a tener collar, incluso vamos a tener unos cuantos a lo largo de la vida del perro seguro. Pero deberíamos de pensar y elegir nuestro collar y nuestra correa en función de varios aspectos, ¿no? Primero, la edad del perro. ¿Por qué? Porque si es un cachorro, ese collar va a ser transitorio. Va a llegar un momento que no le va a quedar bien. Se lo tiene que cambiar. Entonces, cuando el perro es un cachorro, pues vamos a elegir un collar que sea seguro y que sea cómodo también para el animal y para mí. Que prime la seguridad y la comodidad. Eso es lo que deberíamos elegir. Y en función de la raza también. Las razas pequeñas podemos permitirnos el uso del conocido arnés. Para las razas pequeñas no me importa tener un arnés. Pero hasta cierta edad, ¿no? Hasta, bueno, puedo tenerlo... ¿Siempre? O sea, una talla, un perro de raza pequeña. Por ejemplo, vamos a hablar del chihuahua o del bichón maltés. Yosai, que es muy típico que lo llevamos con arnés. Eso podríamos mantenerlo durante toda su vida con un arnés, si queremos. ¿Por qué? Porque apenas van a... Lo que tiran podemos soportarlo, ¿no? El arnés realmente es un instrumento para que facilitarle al perro que tire. Pero si... Lo incitas a tirar. Claro, está pensado para que el perro, los perros de trineo, para que puedan tirar de una carga, ¿no? En perros pequeños no nos va a molestar que el perro tenga un arnés. Porque vamos a soportarlo. Un yosai tira, pues no hay ningún problema en aguantarlo. Sí, pero también un perro que te lleva a ti... Pero, ya, claro. No queda eso a usted, tío. No queda bien. Y además, si es una raza pequeña, vamos, vamos, mi punto de vista, porque yo lo tengo y cuando le da la gana, tira, ¿eh? Claro, claro, es molesto. Es molesto, claro, porque parece que el perro te lleva a ti. Pero a mucha gente le gusta. Y el perro tiene que pasear contigo, ¿no? Eso es, caminar a nuestro lado. Luego, para perros ya a partir de siete, ocho kilos, ya se nos va a hacer más incómodos. Si no sabe caminar a nuestro lado, no está educado, un arnés va a ser un impedimento. Y ya no decir de razas grandes, que veo a labradores que llevan un arnés y no está educado el perro, no acompaña al amo, entonces le estás permitiendo tirar. Claro, está mal. Es ideal para tirar. Si yo tuviera que hacerle al perro tirar de una carga, lo haría con un arnés. Entonces, hay determinados tamaños o razas de perro ya que no le viene bien el arnés, si no están educados. Entonces, el arnés viene muy bien para llevarlo en el coche, porque nos obligan a que el perro vaya sujeto. Pues estos arneses, este arnés que yo tengo aquí, que es para un perro de raza grande, de talla grande, pues viene muy bien para llevarlo en el coche. Con el coche, con el ciclo de seguridad. Porque es cómodo y si hubiese un frenazo, un accidente o algo, el perro iría sujeto, ¿vale? No podría volcarse ni… O sea, iría bien el perro. Eso es para lo que yo utilizo el arnés. Razas pequeñas o para el vehículo, para razas grandes, para el vehículo viene muy bien. Y te vas a trasladar, ¿no?, con él. Eso es. Y luego, muy importante, elegir la correa. En la correa vamos a ver también muchos modelos y muchos materiales. La correa debemos elegir… Yo las que prefiero son las de cuero, porque son muy agradables al tacho. Y cuando… Si tengo un perro grande, si hay alguna vez un tirón que pueda haberlo, que seguramente lo haya, pues no me va a hacer daño. Veo gente que va con correas de cadena. Eso te va a lesionar y si más en perro grande, ¿vale? Te va a impedir a ti. Ya no es cómodo. Incluso es peligroso porque te puede dar un tirón. Incluso ese tirón obligarte a abrir la mano y que el perro se escape. Te puede producir daño, claro. Recomiendo que las correas las compremos en centros especializados, ¿vale? Porque veo muchas correas que las compramos en almacenes de estos grandes que están hechas de muy mala calidad. Y los mosquetones son muy débiles. Si tenemos un perro grande, va a romper el mosquetón con el peligro que conlleva, ¿no? Que lo atropelle o que el perro se nos escape. Compramos en tiendas especializadas que tienen una garantía y son materiales de calidad. Los de cuero, ya digo, son correas que nos van a durar la vida del perro, si le sabemos cuidarlas. Y el mantenimiento es muy bajo. Algo de grasa alguna vez y vemos que se moja o... Y que se ponen un poco tensas, ¿no? También hoy día hay materiales que son estupendos. Esta que tengo aquí es de un material nuevo que hay que se llama biotanes, que se está utilizando ahora. Viene de Estados Unidos y es una imitación, es una, digamos, un cuero sintético, ¿vale? Es más duradero todavía que el cuero y tiene el mantenimiento ninguno y es muy agradable. Muy manejable, se puede manipular bien. Sí, sí, es muy manejable al tacto. No te va a perder. Sí, parece como goma, ¿verdad? Sí, es una goma. Por dentro tiene un alma de nylon. Es como si fuera una correa de distribución, pero es muy agradable. Sí, sí, sí. Es más barato que el cuero y muy resistente, más resistente, digamos. ¿Vale? Eso es estupendo. Son biotanes, son correas que ya mismo las veremos en muchos establecimientos. Sobre todo lo más importante que tiene que tener es la seguridad. La seguridad, efectivamente. Es lo que te va... Porque poco somos conscientes de lo que puede producir nuestro perro, que puede producir un accidente. Claro, la responsabilidad civil. Porque hay que... Hablamos una vez de la normativa. Los perros no se pueden llevar sueltos. Eso es. No, no, no. Nos obliga a llevarlos atados por la vía pública. Y sí. Sea de la talla que sea y luego obligatorio. Hemos dicho a partir de 25 kilos, de 20 kilos, perdón, que decías que es el bozal y tal. El bozal. O sea, que la normativa te obliga a que realmente el perro lo tienes que llevar atado. Es el cordón umbilical, el que me va a permitir corregir al perro y obligarlo a seguirme y a dar seguridad al entorno. Porque si la gente me ve con el perro atado ya aparenta otra cosa, de seguridad, de tranquilidad. Claro, porque si no lo llevamos es lo que digo. Y si no llevamos además también las medidas adecuadas para poderlo controlar, el perro se nos puede escapar y producir un accidente. Especialmente, la medida es otro de los aspectos que también puedo, vamos a mirar. Pero luego voy a hablar de la correa a este tipo de carrete o extensible, que viene muy bien. Cuando el perro no tiene fuerza. Cuando no tiene mucha fuerza el perro. Cuando a razas pequeñas está bien, ¿no? Está bien. A razas pequeñas porque le da libertad al perro. Van desde 5 a los 8 metros, más o menos, son las distancias que tienen. Y para perros que no nos fiamos de soltarlos por el entorno donde está o porque no tiene una buena llamada, pues le permite ir en semilibertad. Viene bien para eso, ¿vale? Tiene un seguro, tiene un... ¿Tú sabes para lo que no lo aconsejo yo? En verano. ¿En verano por qué? Por si va con los pantalones cortos. Ah, porque... Si te enredan las piernas te puede hasta cortar la cuerda, ¿eh? Sí. Bueno, hay que tener cuidado en verano, pues. En verano hay que tener cuidado con la extensible, ¿eh? Porque te puede hasta cortar. Es un hilo, sí. Es un hilo y se nos puede enredar. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Un perro pequeño no es tanto, con uno grande sí. Hay que tener cuidado. Y mira, esta correa, salvo la que tengo aquí, es de multiposición, ¿no? Que se llama ramales policiales, tienen varios nombres que se le llaman. Y son esas que vemos que en los dos extremos tienen un mosquetón. Un mosquetón. Y con ellas podemos tener varias... Podemos, como vemos ahora, hacemos un asa y en este extremo iría el perro. O incluso la podemos llevar en bandolera para perros que están educados, que nos acompañan. Y luego también nos permite, pues, si la tenemos que atar en un momento al perro en un árbol, en una farola... Bien, tenemos varias posiciones. Bueno, podemos darle 2 metros 30, que normalmente es lo que tienen. Y podemos tener también luego, a la hora de pasear, una correa más corta, de un metro. Tiene varias posiciones. Viene muy bien, a mí me gusta mucho. Te permite, sí, la verdad, porque te permite realmente... En multiposición y... Muchas opciones, ¿no? Y luego, es la correa corta, que es una correa que yo no recomiendo. Vea, hay gente que pasea con los perros con correa muy corta. Súper corta, sí. La medida de la correa siempre tiene que estar en torno a los 2 metros. Así al perro le da... No le da esa... Cierta libertad animalito también, ¿no? Claro, porque creas ansiedad. El perro que va con una correa tan corta, incluso da sensación de inseguridad. Que llevas el perro muy corto, ya no te fías. Uy, ese perro va muy corto. Y el perro va a ir ansioso. Siempre va a ir tirando de la... Al perro hay que darle este tipo de correa más larga. Le dan la sensación y al perro le permiten ir un poquito más libre. Y le quitamos ansiedad. Porque hay perros que llegan a casa más ansiosos del paseo. Que le... Exactamente. Porque el dame lleva una correa muy corta. Entonces, con estas correas permitimos que el perro vaya relajado, vaya lisqueando cuando nos interese. Y que no se vaya a casa recargado de ansiedad. ¿No lo queremos soltar? Bueno, pero tenemos dos metros para que él... Claro, por lo menos darle margen, ¿no? Sí. Darle margen. Y bueno, y el tema de los collares, pues también. Vemos que el collar es un instrumento importante. Hay varios tipos. El típico collar de nylon. ¿Vale? Está bien. Pero este collar son para perros que ya están educados. Vendrían genial. Porque un perro de talla grande con este collar, si le está educado, va a ser un problema. No vamos a tener control de él. ¿Cómo que no? No le podemos transmitir. Yo recomiendo los de estrangulamiento, ¿eh? Que al perro le enseñe a conducta. ¿Eh? Si cae en manos de personas que no tienen mucho manejo, prácticamente no van a darles de nada. Siempre dirigirse a un especialista, a un adiestrador, a alguien que te pueda enseñar cómo se utiliza y cómo se le pone. Y estos collares, por ejemplo, este collar de adiestramiento, que mucha gente le llama collar de castigo, malamente llamado, ¿vale? Tampoco lo recomiendo para personas que no tengan conocimiento de que se dirija a un adiestrador. Que le van a decir cómo se utiliza y no aparenta lo que mucha gente piensa, ¿no? Que le va a hacer daño al perro o que le puede lesionar. Si cae en manos de gente inexperta, ¿eh? Ah, claro. ¿Sabes? Pero que totalmente es inofensivo. Si sabemos utilizarlo, el perro aprende rápido, pero ya digo, en manos de un especialista. Porque a lo mejor pueden ver que tiene púas, porque tiene púas, pero esas púas tienen la... Tiene doble posición. Son redondeadas, ¿no? Sí, estas son de Roma, las puntas están redondeadas. Hay muchos tipos de material. Hay que recurrir a un material de garantía, de una marca conocida, que no tenga estrias aquí, ni tenga aristas que puedan dañar, ¿vale? Estos son... Que las terminaciones también, o sea, porque las has comprado en un sitio homologado. Tampoco puedes comprarlo en cualquier sitio. No, no, por eso es lo que decíamos. O sea, que tiene mucho cuidado. Este tiene un clip aquí, que abre fácil, que tiene un seguro. Y luego están los collares, pues, de cuero, los típicos, para perros pequeños, viene bien, como digo. Y de otro, este collar de biotanes, ¿no? Que también es otro material resistente y de bajo mantenimiento. Son collares buenos. Lo que hemos dicho. Collar de garantía, que tenga una marca reconocida, lo compremos en un sitio especializado y de materiales agradables y seguros. Correa segura. ¿Desde qué tiempo es aconsejable el collar en el perro? El collar desde que empezamos a dar los primeros paseos. Sobre los cuatro meses que ya tienen las vacunas, que ya empezamos a... Siempre es agradable. O sea, si yo le pongo el primer día al perro el collar, ese día, ese primer momento, se lo doy con una salsicha. ¿Vale? ¿Para qué? Porque él lo va a rechazar, lo va a ver extraño. Asocia, bueno, positivo. En una salsicha, un poquito de paté. Algo que el perro diga. Recuerdo que cuando me ponen el collar, era un momento agradable. Si se lo pongo, sin nada, y ya empiezo a obligarlo a seguir metarlo. Hay perros que se bloquean y se quedan atrás. Siempre hay que... Esas primeras experiencias que sean positivas. Siempre trabajamos de esa forma. ¿Y tenerlo en casa? En casa hay que tener mucho cuidado. Si tenemos collares, yo a mí me gusta quitárselos porque se puede el perro enganchar en cualquier lugar y puede ser un accidente. Y si el perro luego, la casa, es de un jardín y tal, con más cuidado todavía porque se puede enganchar cualquier alambrada, una esquina... Hay que tener cuidado. Yo cuando salgo de casa le quito los collares. Hay gente realmente que se lo deja ahí fijo o... Bueno, puede haber un accidente. No es el primero que yo he visto que el perro se ha enganchado y se ha buscado. Malito. Sí, tal, rectamente. ¿Qué número hay que marcar? Bueno, pues el número mío de teléfono, 617... 617... 586... 586... 133. 133, fácil, ¿eh? 617-586-133. Ahí está Lobo Polo. Como siempre, para cualquier consulta que tengan ustedes, José Antonio les va a asesorar y, sobre todo, pues, si necesita su perro de adiestramiento, pues, qué mejor que Lobo Polo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video